Música Hey que onda plebes, yo soy Paulina y bienvenidos a un nuevo video Plebes, el día de hoy me los traigo al primer buffet de comida venezolana en todo México Estamos en la ciudad de Querétaro y conseguimos el primer buffet Donde puedes comer todo lo que tú quieras solamente por $150 pesos mexicanos Podrás encontrar desde pastelitos, empanadas, arepas y muchísimo más Y puedes comer todo, todo, si quieres 20 empanadas, 20 pastelitos solamente para $150 pesos El restaurante se llama El Origen, aquí le voy a poner la dirección y sus redes sociales Y estoy muy emocionada porque aquí en Querétaro ya no hay restaurantes venezolanos Ya no puedes conseguir comida venezolana y cuando encontré este lugar dije Oh Dios mío, tenemos que ir a probarlo Así que bueno, ya sin mucho bla bla, vamos directo a conocer este buffet venezolano Música Lo primero que vamos a probar Es este pastelito de carne con queso Lo que sí tengo que decirles es que se ve bien, se ve doradito Se ve de buen tamaño para hacer buffet La neta yo pensé que iban a estar más chiquitas las cosas Pero siento que están de muy buen tamaño Vamos a ponerle esta salsa tártara Que esto siempre lleva las empanadas, las arepas, los pastelitos Le da ese toque pues Es como si fuera el picante en la comida mexicana Pero sin picante Se ve de la neta Está delicioso, se los juro Yo les voy a decir la verdad Si alguno me gusta o digo Eh, está más o menos Sí les voy a decir Pero esto se lleva un 10 de 10 Este es súper rico Es que está como, como crunch Pero no duro O sea, está, no sé La verdad no sé que sea Pero está como entre suavecito Pero le da ese toque como crunch Este es el de papá con queso Ahorita voy a probar Creo que también hay arroz con carne Caguayano Y platano con queso Ahorita los vamos a probar Para dar un veredicto final Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duermen con el ruido Ahora vamos a probar este patacón Que se ve súper bien O sea, se ve generoso Se ve que trae de todo Esto sí es como más crunch Por el plátano que va frito Y es de carne mechada Está buenísimo La neta también le vamos a dar un 10 de 10 Recuerden que todo esto Pueden comer las veces que ustedes quieran Solo por 150 pesos Te puedes pedir si tú quieres 20 patacones, 20 pastelitos Todo lo que tú quieras Por solo 150 pesos La verdad está increíble Y vamos a probar ahora Esta empanada Vean el tamaño de esta empanada Está demasiado grande Esta la pedí de carne mechada Que yo soy fan, fan, fan Número uno de las empanadas de carne mechada Entonces vamos a ver qué tal está Y si está rico Va a ser mi perdición A esta también se le pone esta salsa tartana Y vamos a probarla Oigan, buenísima esta empanada Yo les dije que sí fue el número uno De estas empanadas Y les juro Es que vean el relleno Yo, o sea, yo voy a venir todos los domingos Aquí a comerme estas empanadas Que para empezar Yo sé que para todos los venezolanos Un desayuno perfecto Es una empanada Con una malta O papelón Pastelito Todo este tipo de comida Y aquí en Querétaro es muy difícil De hecho creo que ya no hay ningún restaurante venezolano Más que este que se llama El Origen Y la verdad está súper delicioso Me encantó esta empanada Le puse más salsa tartara O huasacaca No sé cómo le digan Creo que se lo hice de los dos nombres Acá le tengo una chicha Para que pongan nuestra chicha Y los de los quesos Son llamados tequeños Ok Para que pongan sus chichas Y los tequeños Vale, gracias ¿Esa es una de las reglas de aquí? Esa es una de las reglas de la norma Que si no se llena No se puede ir Es que ya viene lleno Para poder ir Ok, perfecto Esperemos que le vuelva Les, los chicos súper amables Aquí de El Origen Nos trajeron estos tequeños Para probarlos Se ven súper ricos también Yo Es que van a decir que qué mentirosa Pero les juro que yo soy fan De toda la comida venezolana A mí me encanta toda, toda, toda Su gastronomía Entonces lo que me pongan Yo me como Todo lo que sea venezolano Que me pongan aquí Me como Así que vamos a probar Esos tequeños Vamos a ponerles también Esa salsa tártara Salsa huasacaca Y estos son Creo que es como una pasta Para los que no sepan Que son tequeños Es como una pasta Una harina No sé realmente qué sea Pero está relleno de queso Entonces está súper rico Y no No es un dedo de queso No voy a comparar Porque no hay comparación Vamos a ponerle aquí Me encantó Nos trajeron una chicha Que la verdad se ve muy rica Chicha viene siendo Según yo O sea Pónganme en los comentarios Si estoy mal Pero creo que es una combinación De arroz con pasta Y como que eso lo licúan No sé qué más le pongan Pero te da Este resultado La única vez que probé chicha Fue cuando fui a Maracaibo Que si no han visto ese video Se los voy a dejar por aquí Cuando fui a Maracaibo Y toda mi travesía Que la neta vale la pena Que vayan a verlo Y nada más Porque aquí Como les digo En Querétaro No hay lugares En donde uno pueda Pues consumir esos alimentos Antes sí había Pero la verdad Ya cerraron Creo que todos los negocios De comida venezolana Así que es una oportunidad Que le vamos a dar A esta chicha Para ver Qué tal sabe A ver Les voy a decir Lo que sentí Al tomarla Está muy fresca Y eso me gusta Porque con este calorcito Cae bien Es un sabor Que no estoy más acostumbrada A tomarlo Pero de verdad Sí está muy rica Si tú eres venezolano Me imagino Pues creo que A todo mundo Todos los que son de Venezuela Les gusta la chicha Y esta sí está muy rica Así que vamos a darle Un 10 de 10 Si vienes aquí Al restaurante El Origen Pide también tu chicha Y con ustedes El señor Sancocho Nos trajeron Un plato De Sancocho Que esto se ve Súper rico Está calientito Este es Un caldo de res Y trae Maíz Bueno aquí le decimos En México Elote En otros lados Le dicen Jojoto Maíz Mazorca creo Pero También lo trae Trae su pedacito De yuca Bueno pedazote Porque vean esto Trae la carne De res Trae zanahoria O sea Se ve Súper nutritivo Este Vamos a ponerle Su limoncito Que es muy jugoso Vean Ay me encantó Me encantó Está súper rico Y yo en todo el video Está súper rico Está súper rico Pero les juro Si no me gusta algo Ya saben que yo les voy a decir Pero de verdad Sancocho Tiene en mi corazón Me estaban contando Que esto En Venezuela Es muy típico Un domingo Que se reúna Toda la familia A preparar un sancocho Como que es muy tradicional Que los domingos Se come sancocho Y se ponen a beber Como que esto Es para Generar la convivencia Tu sancocho Lo preparas Mientras se va preparando El otro va por la beber De vida Y miren Este es para pasar Un domingo En familia de calidad Bueno Para finalizar Este video Quiero recomendarles 100% Este restaurante Créanme que no es colaboración No me pagaron Yo pagué Mi comida Y todo Para hacer buffet Como les dije En un inicio Yo O sea Si tenía expectativas altas Pero a la vez decía Como es posible Que por solo 150 pesos Puedas comer todo Y dije A lo mejor Son porciones muy pequeñas Pero de verdad No Son porciones De buen tamaño Está súper rico Los rellenos Son súper generosos Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy Ponganme aquí En los comentarios Si ustedes Están en la ciudad De Querétaro Vendrían a comer Este buffet Y si son venezolanos Que es lo primerito Que pedirían Al venir Aquí les dejo Mis redes sociales Y también Del restaurante El Origen Y nos vemos En el próximo video Bye Bye Bye